¡Bienvenidos a Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. Estamos aquí hoy con Goku GT, que la verdad es que es una auténtica pasada, nuestro Goku GT. Y hoy vamos a traer información de Dragon Ball Sparking Zero que os va a gustar. Pero antes me voy a transformar en Super Saiyan para que veáis esto, porque es brutal. Las animaciones del juego y las cosas que traen por aquí son brutales. Vamos a ver el... Quiero ver el Super Kamehameha. ¡Dios! ¡Dios! Y la ráfaga del Boy al máximo. ¡Wow! Esto estaba en el Tenkaichi, ¿eh? Vale, ¿y el finisher de Goku Super Saiyan cuál es? Quiero verlo, ¿eh? Un momentito. Quiero verlo. Super Onda Explosiva. ¡Wow! Vale, no le hemos dado, ¿no? Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Bien, en el vídeo de hoy voy a transformar en Super Saiyan 3, porque quiero ir viendo el showcase de las cosas, ¿vale? En el vídeo de hoy os voy a hablar de los DLCs futuros de Dragon Ball Sparking Zero, ¿vale? Van a ver DLCs de Dragon Ball Sparking Zero, eso creo que... Que lo sabéis, ¿vale? Y vamos a hablar un poquito... Bueno, de... Puño dragón, ¿eh? Vamos a hablar un poquito de estos DLCs y cuándo van a transcurrir, cuándo van a salir. Hay información... ¿Vale? De gente... Madre mía, es que estoy alucinando con esto, ¿eh? Por cierto, hemos subido la historia de Goku, ¿vale? Completa. El fin de semana haremos la de Vegeta, intentaremos hacer más historias y vamos a empezar a jugar los torneos, ¿vale? Que eso estaría muy, pero que muy bien, el tema de jugar los torneos y demás. Bien, como ya sabéis, van a ver DLCs de Dragon Ball Sparking Zero, también los van a ver de Dragon Ball Xenoverse 2... En definitiva, Dragon Ball está en auge y más con este pedazo de juego, como es el Sparking Zero, que ha vendido nada más y nada menos que en 24 horas 3 millones de copias. Es el Tenkaichi 4, el Tenkaichi definitivo, gráficamente es espectacular y lo van a llenar más de contenido, ¿vale? Estoy seguro de ello y estoy seguro de que van a meter un montón de contenido en el juego, el cual vamos a disfrutar sin duda y vamos a traerlo aquí. Vamos a hablaros de 3 DLCs, de los primeros 3 DLCs que, eso sí, estos DLCs van a salir en 2025. ¿Vale? Por si alguno tenía alguna duda o algo, voy a hacer la webcam un poquito más pequeña, ¿vale? Por si alguien tenía alguna duda, estos DLCs van a lanzarse en 2025, ¿vale? Pero os voy a decir orientativamente la fecha, bueno, de estos DLCs, la fecha de estos DLCs que vamos a tener... ¡Madre mía! Mi Goku con el Kamehameha por 10, ¿eh? Es espectacular. Vamos a volverlo a hacer. Estos 3 DLCs, como ya os digo, van a salir... Como ya os digo, bueno, pues en 2025, ¿cuándo van a salir y qué DLCs vamos a tener? Pues bueno, ahora mismo os lo voy a mostrar, ¿vale? ¿Le pega? Vale, le pega. Hay una imagen de The Best Super Hype, ¿vale? Que nos dice cuándo van a salir estos dichos... estos DLCs, ¿vale? Eh... Damos la imagen aquí. Sparking Zero is officially out. So, is the DLC information. Q1 of 2025 va a salir un DLC de Super Hero Pack. Os voy a explicar esto, ¿vale? Q2 of 2025 va a salir un Daima Pack. Y Q3 of 2025 va a salir otro Daima Pack. Ya sabéis que se ha anunciado la serie de Dragon Ball Daima. Que, por cierto, es una pasada. Que, por cierto, no he visto, pero tengo que comentar aquí en el canal. Y que lo haremos más adelante, ¿vale? Hasta aquí todo correcto. Bien, Q1 o 2025 significa que en el primer trimestre de 2025, de enero a marzo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Podría salir el DLC de Super Hero Pack. Supongo que estará Gohan Bestia. Hablará un montón de personajes que probaremos y demás, ¿vale? Esto sería el primer tramo, el primer DLC de Super Hero Pack. Que si habéis cogido la edición coleccionista, creo, o la edición Ultimate definitiva, vais a tener el Season Pass, ¿vale? Luego tendremos en el segundo trimestre de 2025, marzo, pues, abril, mayo, junio, ¿vale? El segundo DLC, que sería un pack de Daima, de Dragon Ball Daima. Que no estaría mal. Y luego en el tercer trimestre de 2025, otro Daima Pack. Supongo que los personajes de Daima se irán anunciando a medida que vaya saliendo la serie, ¿no? Perdón, quiero quitar esto. A medida que vaya saliendo la serie, ¿no? Es lo más lógico y lo más normal. La serie supongo que mostrará personajes que van a estar en el Tenkaichi. Y también han habido cosas bastante interesantes. ¿Por qué? Porque se ha filtrado... Que eso es interesante. En el código database del juego, personajes como el Super Android 17 y demás, ¿vale? Que se han filtrado y que podrían estar dentro de los archivos del juego. Y que podrían contener, bueno, pues, digásemos DLCs, historia, que en un futuro también se podría subir. También se habla de que la historia puede que continúe con Broly y demás. Que eso estaría muy bien, ¿vale? Eso estaría muy bien. Tener la historia de Broly y demás estaría muy bien. Madre mía, estoy viendo los controles. Madre mía, del amor hermoso. Me dejamos Super Saiyan. Es que es brutal este juego, ¿eh? Como ya os digo, la historia de Broly estaría por ahí. Y la veríamos en un DLC. Y nosotros, la ruta que vamos a hacer ahora mismo del Sparking Zero, que os la voy a explicar ahora un poquito, sería la siguiente. Quiero probar todos los torneos, el modo batallas personalizadas. Voy a hacer un montón de batallas personalizadas, pero ahora quiero jugar la historia. Hemos subido la de Goku. Falta subir el What I've de Goku. Pero eso lo vamos a hacer en directo, ¿vale? Lo iremos haciendo los fines de semana en directo. Iremos jugando bastante en directo ahora. Así que recomiendo que le deis al botón de like, que te veis la campanita, que os suscribáis. Porque vamos a hacer ciertas cositas. Como por ejemplo, los, digamos, eventos que hay de Sparking Zero. Que están por aquí. A ver, combate de entrenamiento. Los torneos mundiales, ¿vale? Vamos a empezar a jugar torneos mundiales, en los cuales podéis conseguir Zenith y demás. Tenemos el torneo mundial, ¿vale? Tenemos los juegos de Célula, el torneo del más allá, el torneo de Destructores, el torneo de Poder, los juegos de Yamcha. Todo esto lo quiero jugar y luego podemos crear torneos sin ningún tipo de problema. Supongo que podemos seleccionar el escenario y demás, ¿vale? Haremos torneos personalizados. Todo esto lo vamos a ir haciendo y sacando durante la semana. Que lo de crear torneo puede estar muy bien. Y vamos a ir, pues bueno, haciendo diferentes tipos de torneos y jugándolos en el canal. Que me parece bastante interesante y me parece bastante chido. De momento tenemos, como ya os digo, esto de aquí. Que es que los DLCs de Sparking Zero hay tres. Primer trimestre Dragon Ball Super Super Hero. Segundo trimestre Daima Pack. Y tercer trimestre Daima Pack parte 2, ¿vale? Así que este año ya estamos cubiertos con DLCs de Dragon Ball Sparking Zero. Y en paralelo habrán DLCs, por supuesto, del Dragon Ball Xenoverse 2. Que son una pasada. Y que los vamos, por supuesto, aquí a disfrutar en el canal. Canal secundario oficial. Lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme. Voy a empezar a subir FC25 porque estoy super viciado al FC25. Tenemos que acabar el Wukong. Muchas cosas. Canal principal con el Dragon Ball Sparking Zero. Eso ya lo sabéis. No hace falta que lo comente. En Instagram he subido una foto de Sparking Zero. Me gustaría que me siguieseis en Instagram. En Twitter hay un montón de cosas realmente interesantes. Así que nos vemos en un nuevo vídeo. Aquí con más cositas de Dragon Ball Sparking Zero. Aquí en el canal. Muchísimas gracias por haberme visto. Por seguirme. Y atentos porque van a salir bastantes cositas. Bastante interesantes esta semana de Sparking Zero. Y os necesito a todos vosotros con la campanita, con el like y con más contenido. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao!